Nena hoy me toca soñarte Porque tenerte no puedo Sigo abrazado a la almohada Que tiene el perfume que lleva a tu cuello Ayer quise ir a buscarte Pero me ha ganado el miedo De que no quieras hablarme Porque hay alguien más a quien dices te quiero Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé Pero para qué si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Aunque ya no estés aquí No quiero vivir del pasado Pero pasado el tiempo yo te echo de menos Extraño el sabor de tus besos Pero por desgracia tamo haciendo lo correcto Cada vez que nos decíamos Te quiero mentíamos Y eso fue lo que mató Lo que había entre tú y yo Mami ya se terminó Y ahora solo hay dolor Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Hoy me pongo triste Solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Y aunque ya no estés aquí Y lo mejor de ti Y aunque ya no estés aquí Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y Amén.